¡Ey, Raster! ¡Ey, Fargan! Nuevo parkour de Jordi Trialby que dice He creado el 50 parkour para Braxter y Fargan, hijo de Putin. Es difícil pero no imposible Espero que os guste, es que os os a ver Parkour normalito y corto Mataros para llegar a los 10 minutos ¿Cómo que normalito y corto, Jordi? ¿Cómo que normalito y corto, Jordi? Jordi tronco Jordi, 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 estás perdiendo Facultades, tío Está perdiendo, está perdiendo, eh Está perdiendo todo, la verdad Todo el respeto Todo el respeto que le teníamos a Braxter Pero si no le tenía ninguno, tío Ya, también es verdad Te queremos Jordi, tío Te queremos lejos, por favor Vale, me voy a poner en modo libre Perfecto, es con la Batty Esta, eh Con la Batty, con la Batty, tío Ha hecho una con Batty, estoy acostumbrado a que la saca con Con chimera, tío Con chimera, pero esta de veces con Batty Con chimera y con locuras, eh Sí, sí Vale, vamos a ver que nos ha preparado Jordi Esta no la hemos jugado Uy, aquí hice yo el examen de conducir, eh Pero esta Aquí hice yo el examen, Braxter Esta no la hemos jugado, tío Es verdad, aquí hicimos el examen de conducir Ahí en... cuando jugábamos roleplay, tío Cuando jugábamos roleplay, ahora Que hicimos el examen, tío Y se volcó el coche Nada más Sí, tío Y me suspendieron Me suspendieron con ocho faltas Fue increíble, la verdad Sí La verdad es que suspender es que alegra dos días, tío Ojalá suspender más veces, tío ¡Adiós! No, 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 no No me suena, no me suena No, es hacia atrás Dice que el punto está aquí arriba Ay, Dios mío Hemos sido troleados, Braxter Hemos sido troleados Claro, claro Hemos sido troleados No, no, no Ay, inútil ¡Inútil! No, que sí, que sí Que hemos sido troleados Que el punto está aquí, ¿verdad? Que no, pero que... Que sí, pero que hay que hacer eso Para pillarlo Que no, que hay que hacer así Ay, que no, pesado Vale, vale, vale Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a hacer Ah, pues sí Claro Cierto, cierto, cierto Pensaba que me estaba troleando Troleando Pensaba que me estaba troleando, tío Y no Claro, tío ¿Adiós Fargan? Pensaba que me estaba... Pensaba que me estaba troleando ¿Adiós, tío? ¿Qué dices, loco? Bueno, 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 bueno Me gusta, me gusta Me gusta, tengo que aceptar Que aquí no me gusta Uy, casi entro a primera, ¿eh? Yo igual, ¿eh? Casi, casi Ay Más flojo, más flojo, ¿eh? Más flojo de lo que parece No, pues yo más fuerte Necesito entrar un poquito más fuerte Para ganar Ahí lo tengo Era más flojito Era más... Eh, Blaster ¿Qué? He caído en una trampa para ratones ¿Y eso? ¿Esto dónde ha aparecido? No, me senté en la tarta, tío Me senté en la tarta ¡No! Me he manchado de crema de leche, tío El culo Eh, de crema de leche ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Me he quedado, me he quedado, me he quedado Me he quedado, me he quedado Eh, Fargan Estoy en la trampa ¿Estás en la trampa? ¿Has caído en la trampa? Sí, pero estoy en el hospital ahora Sí, yo también Estoy... Y no porque esté enfermito, eh Sino porque... ¡Ay, la madre! Vale, ya... Sí, 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 sí Ya sé por dónde Ah, es para la de... Para la de... Para la de... Correcto, correcto Me gusta esto, Jordi Me gusta Muy bien, Jordi Está mejorando, Jordi ¿Qué haces, Braster? Eh, galera corta, dice ¿Cata topo? Vale ¡No! ¡Me cago en la leche! Te está costando entrar por el agujerito, eh, Braster ¿Sabes lo que pasa? Que es demasiado ancho, tío Claro Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No, no, 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 no! ¡Eh, Braster! ¡Ay, Fargan! ¡Eh, Braster! A la tabla, por culo ¡Hostia! Claro, antes he visto esto Y digo, bueno, me voy a tirar Joder Pues lo podía... Lo podía haber tenido, tío Antes, eh Sí, sí Lo podía haber tenido ¡Eh, Braster! ¡Qué tonto! Eh, déjame que me he caído, tío A ver ¿Por qué no puedo pillar la moto? Ahora ¿Cómo te has caído? Sí, me he caído ¡Uh! Vale, pues a ver Me encanta esto ¡Verdotel! Vale Eh, me paso, por supuesto Hay que hacerlo un poquito más inclinado Hay que hacerlo un poquito más inclinado Inclínate Que la noche ya empezó ¿Eh? A ver Te quito esto de aquí ¡Qué bueno, amigo! ¿Por qué me lo quitas, tío? Para que no te moleste en tu visión ¡Uy! Para que no te moleste en tu visión, tío Caíste, güey ¿Ves? 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 ¿Ves cómo te molesta? Es que derrapa mucho, tío La derrapa Lo sé, tío De nada Qué bueno amigo soy, tío Vale Nah, es increíble, de verdad Ojalá habrás de... Ojalá en el mundo más gente como yo Me cago en la hostia, Jordi Ojalá ser siempre amigos, tío Sí Eh... ¡Qué asco! De verdad, los saltos estos justísimos, tío Sí, tío, ¿eh? Espérate Últimamente pienso que esto le está gustando mucho a Jordi, ¿eh? Le encanta... Todo lo justo, ¿eh? Todo lo justo como un pepino, ¿sabes? Sí, sí Estoy empezando a creer que le gustan... El pepinaco Los pepinos Las cosas Vale, lo tengo Espérate, que te ayudo Ahí, ahí, ahí Dame taponaco ¿Quieres un taponaco? Espera, ¿eh? Que tiro los misiles Joder, tío A ver, te me he pasado, así que... Vamos a ir un poco más lento A ver, atrás Vale, lo tienes Buenísima Buenísima, tío De nada, ¿eh? Buenísima, Braster Qué amigazos soy, tío Joder Nah, nah, increíble Ojalá más gente como yo, ¿eh? Ojalá más gente como tú en el mundo, Braster Hostia... ¿Dónde vas? Pues no sé Creía que era una rampa, pero... Pero no Así es por ahí adelante Así es por ahí adelante Ojalá en el mundo más gente como yo, tío De verdad Pues sí Pues sí, la verdad Poca gente como tú hay Sí Por suerte ¡Hala! Ahora, tú sabes que en el fondo yo te aprecio En el fondo de mi alma podrida ¡Hala, hala, hala, hala! Espera, espera No, estos son los que se buguean No... Pero creo que lo ha hecho para que lo hagamos con moto o algo No aprendiste nada en la vida, Jordi Perdón, perdón ¿Pero qué haces, Inútil? Perdón, perdón, perdón ¡Pero en tu santa madre! Que te disparo un pie, ¿eh? No, he cogido tu moto Esto es peligrosísimo Bueno Bueno, me la voy a jugar, me la voy a jugar Va, salió mal Buenísima, Fargan Me la jugué y salió mal A ver, déjame ir ahí ¡Ah, tío! ¡Estamos viendo un concierto aquí de Bad Bunny! ¿Qué es esto, tío? ¡Eja! Estas son las rampas de Bad Bunny Cuando dio el concierto por Nueva York, tío En un autobús ¿Tú viste que dio un concierto Bad Bunny en un autobús? Por todo Nueva York Sí, 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 sí Lo vi, lo vi ¿El autobús de la llorería? ¿Tú te lo conoces? A ver, yo creo que no No, bueno, el autobús era Ya, claro ¡Ah! A ver, Jordi Yo creo que esto está puesto así A drede, ¿eh? En plan para... Para que nos pasemos Sí, sí, sí Para que nos pasemos Para tocar la poronga ¿O no, Jordi? GG Lo tengo, tío Si es que le gusta la poronga, ¿eh? A ver Dice que no te gustan las porongas No, en el último Tú eres mucho de porongas, ¿eh, Jorgen? Yo no, la verdad ¿No? No ¿No te gustan? No, la verdad es que no Nada, ya las has probado Y sabes que no te gustan, ¿no? No No necesito Hay cosas que no se necesitan probar Para saber si te gustan o no Ya, ya Como tú que lo pruebas todo Ya, ya, ya Yo, por ejemplo No lo pruebo, ¿sabes? Ya, ya Ya, ya Como pruebas todo Para ver si te gustan o no Ay, 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 ay Jorgen Buenísima, tío Qué crack No, tío, no No, 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 no No, no, no No, 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 Braaster Y luego Agujero No No Agujero Espera, espera, quieto Vale Luego Agujero Vale, 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 vale Espera ¿Crees que lo podríamos pasar por arriba? Oh, no No Vale, es más rápido Jordi Lo tengo No No, Jordi Te sentaste en la poronga En la poronga Y te comiste la tarta Y se comió la tarta de frutos secos Que además es alérgico Qué pena Doble disfrute Qué pena Arriba, Braaster No, 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 no No, Jordi Jordi, no, Jordi No, Jordi No, Jordi Te sentaste mal, Jordi Te sentó en la maca, tío Se sentó en primera fila No, Braaster Es que, es que sabe lo que pasa Que me da una pereza, tío O sea Uff No Vale, venga No, la poronga, tío La porongada La porongada Eh Inútil ¿Qué es esto? Una galería de tiros Es esto, eh No, Braaster ¿Sabes qué? No me ha frenado la moto Porque no sé si es que me estás pegando tiros o algo No te he pegado No te he pegado en un tiro No inventes No, no, no Vamos, estás pasado por Massachusetts los disparos Machachuche Vamos, Braaster Tú puedes con esto y con más Vale, cuidado el agujero Es mucha galería Es full, full, a tope Vale, tío Perfecto Buenísima Uy, ahí hay más Mira, más gradas, eh Uy Pero esas son de las buenas, eh ¿O no? Esto sí que es bueno No, no, no No son de las buenas No, Jordi No, Jordi ¿Dónde te has sentado, Jordi? Últimamente Jordi se sienta en cualquier lugar, eh Hay que decirle que tenga cuidado Hostia Perdón Que te caes, tío Te ha faltado una hita Una hita y menos, eh Para caerte ¡Tonto! ¿Pero por qué me caigo por el hueco, tío? Es que de verdad Es que de verdad Ah, bueno, si esta me te ha caído Ññiñiñiñiñiñiñiñiñi Si, pero bueno, porque he creído Toma ¡Ah! Él salta y digo A ver si me da Y me dio Mira, salta No Salta, Bra No El salta, Bra No A ver Quítate en medio Ya está esquivando Tira, hombre, sin miedo Que me dejes, hombre Mira, ¿ves cómo voy? ¿Lo has visto? Buenísima A mí no me hace falta esquivar Buenísima, ¿verdad? Como a otros No, no, el esquivador te llama encima No, Jordi, no ¿Qué cojones? Que me ha hecho un eguince Estaba reiniciando, te lo prometo Estaba reiniciando, tío Vale Bueno, al menos hay punto delante y punto detrás Es un logro Es un logro para... Nuevo logro de bloqueado, Jordi Felicidades, Jordi, tío Dios, qué máquina, tío De verdad Hay veces que me sorprende Y hay veces que no ¿Cómo? A ver, ¿qué es esto? Vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Mira, mira, mira Me la he puesto aquí para que andemos No me ha mirado, tío No me ha mirado, tío Eh, Brassel, me gustaría verte Pero es que... Me da asco Asco Pero no te caigas Cuidado, no te vayas a tropezar, eh Inútil Cuidado Te voy a dar con una granada en la mano ¿Sabes con qué me puedes dar? ¿Con el banano? Me haces ilegalísimo lo que estás haciendo Si me he tirado, tío Otra finurita, otra finurita A Jordi es que le encantan, tío Es que siempre tiene que poner finura Si no, se aburre, tío Típico recurso Recurso de parkour fácil Recurso fácil, tío De parkour Eh, Jordi, tío De verdad No te pagamos tanto Toma, que ponga tanta finura, eh ¿Cómo? Pero si hay un... Freno aquí que lo he visto Eh... ¡Ay! Ha frenado, ¿no? Sí, pero por la izquierda no frena Voy a confiar en ti, eh Será la última vez ¿Qué dices? Hostias Lo tengo ¿Pero cómo lo tienes? Pues que soy el amo, Falca No, tengo que repetir la figura Tengo que repetir la figura Hostia No he aprendido nada, Jordi Retiro lo que he dicho antes Hostia, Jordi ¿Qué denegación te va a hacer? Retiro lo que he dicho hace dos minutos Jordi no ha aprendido nada Buenísima, tío ¿Estás en llamar? Sí, sí Porque algún... Genial, tío Qué crack soy Creo que me ha tirado una bengala un tonto No estoy seguro, eh Pero... Un tontito ¿Quién será? Sí Pero tiene pinta de ser muy tonto Además, eh Sí, sí, tío Tiene pinta de ser tontísimo Pero de los tontos Papá y su mamá, échate el mano De los de subvención, ¿sabes? De los que dice De los que el Estado te da una paga Ven aquí, ven aquí Ven, ven Ven, gracioso, ven Ven De los que el Estado te da una paga, incluso Ven aquí, gracioso ¡Uh! Menos mal que soy el amo y lo tengo, tío El autobús de la llorería, Braster Estáis gritando, tú Genial Vale, lo tengo, tío Pero, Jordi Pero, a ver, a ver Has querido hacer... No sé, no sé qué es esto Yo todavía no sé hacer esto A ver, crack Te ayudo ¿Qué quiere? Que me quede arriba, ¿no? ¿Supongo? Sí, quédate arriba Un poquito ahí Pero un poquito más rápido, hijo Un poquito más rápido Un poquito más de... Vale, ahí Bueno, no tanto Otra vez, otra vez Otra oportunidad Ahí, ahí, ahí Perfecto Otra oportunidad El tirito de gracia Ahora sí lo tiene Ahora sí lo tiene Adiós Si es que tú te lo has pasado Porque encima te has chocado conmigo Oh, que soy buenísimo, tío Se ha chocado conmigo Y yo le he parado a él, ¿sabes? Soy buenísimo, tío De verdad Me importa... Me chupa un pingo lo que digas, tío Buenísima ¡Qué buena, tío! Esto es muy pesado Lo tenías Lo tenías Pero no Mira, por favor Vale, lo tienes, tío Ahora, quieto Ahí, quieto ¡Bum! El tiri ¡Bum! ¡Qué bueno, tío! Pero al final Que no hay... No sepa Que no hay suelo ¡Qué buen amigo soy, tío! De verdad ¡Qué inútil eres, hijo! ¡A la pa' abajo! De verdad Cada vez que me choca, tío ¡Así soy yo! ¡Así soy yo! Voy a volver para atrás Porque si nos obsesionamos No sale bien ¡Ah! Está obsesionado ¡Inútil! Me colé por el agujero ¡Qué bueno soy, tío! De verdad Sí, sí Está bien que te lo creas, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ema, ya no tengo El punto de acá Así que yo que tú Lo importante es que tú Te lo creas, Braster Si es lo importante Tú puedes llegar a ser Lo que tú quieras ser Y Brastercito Está preparado para la bateada La bateada De su abogada Brastercito Está preparado para la bateada La bateada De su abogada También se prepara Para lanzar la bola Está preparado Para lanzar la bola ¡No! ¡Esa bola! ¡Esa bola! ¡Esa bola! ¡Esa bola! ¡Esa bola! ¡No! ¡Gol! ¡No tiene nada que ver El gol con la bateada Pero bueno Sí, no tenía nada que ver Pero bueno Me da igual ¿Qué te gusta los deportes? ¿Cómo? ¿Cómo? Espera ¿Qué? 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 Jordi ¿Qué? ¿Qué es esto, Jordi? ¿Qué te ha pasado, Braster? ¿Qué es esto, Jordi? ¿Qué es esto, Jordi? ¿Qué es esto, Jordi? ¿Qué ilegal? Fargan, tenemos que colaborar ¿Por qué? Porque cuando el mal Triunfa No tenemos que dejar que el mal triunfe Exactamente, exactamente Jordi, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Quieres que nos pasemos esto? Con un montón de carrerillas y haciendo rueda A ver, vamos a quitar esto Venga A rueda Lo tengo Es que soy tan bueno, tío De nada, ¿eh? Genial, tío Es buenísimo, tío Es buenísimo, tío Bienvenido al club Bienvenido al club, tío Eres buenísimo, ¿verdad? Pues sí, tío No te he dicho cómo hacerlo y todo Pero vamos, si no quieres hacerme caso A ver, déjame que quite esto Tienes que hacer caballito, tío Que me dejes, hija Haz caballito, tío Y ahora empina, empina, empina Ala, ala, ala Qué rebotón Qué rebotón Terrible, tío Terrible Eh, el tirito de gracia Espera, el tirito de gracia Que seguro que te ayuda A ver, a ver, venga Ahí lo tienes Buenísima, tío Vale, llevas un chip ahora Para que seas buenísimo El chip de la virtud El chip se ha joye El chip se ha joye, tío Ahí lo duele ¡Eh, qué buena, tío! De verdad, el chip ha funcionado, tío El tirito siempre funciona, Braster Hostia 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 El chip Se ha arrebatado el chip, eh Pues aquí estoy, eh, Braster El chip se ha joye, tío ¿Qué buenos somos? Este es el mejor Este es un muy buen chip, eh Cuidado con el edu, eh Lo tenemos, tío Qué buenos somos, joder Nada, cuando somos buenos Somos buenos Tú lo has intentado Pero bueno, cuando yo soy bueno Cuando soy bueno Es lo que tiene, tío ¡Oh, Dios! ¡Oh, caben la hostia! ¿Dónde vas, Braster? ¡Me caben del Dios! ¡Que me menea! ¡Joder! ¡Qué hostión! ¿Cómo? ¿Hay un tío que te menea? ¿Qué es ese? Eso se suele decir, tío Cuando eres bueno ¿Y por qué lo dices, entonces? Cuando eres bueno ¿Por eso? ¿Que por qué lo estás diciendo? No entiendo Silénciate, babosa Ven aquí, Fargan No quiero saber nada de ti No quiero saber nada de ti, tío ¿Cómo? ¿Ah, no quieres saber nada de mí? Pues nada Me callo el resto del parkour Oh No tienes huevos Buah, qué gusto, chicos Esto sí que es vida Nunca sabía Que iba a llegar este momento Pero me alegra saber Que Braster por fin se ha callado Durante un parkour Ay, qué contento estoy, de verdad El silencio Oye, cuando se hace el silencio De Braster Es como que la vida Te da otra oportunidad ¿Sabes? Cuando Braster está callado Es como Como que lo gozas Y encima ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me da un rato Pero si Pero si Pero si te he tirado De la moto ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te ha subido La moto A la cabeza Vamos Nunca me callaré, tío ¿Qué haces? Un beso A tu madre Que me lo está pidiendo Por el chat ¿A mi madre? ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? Hostia Es que no me he enterado Tampoco lo que hay que hacer La verdad Ah, que hay que salir Hay que salir por la rindisca De la muerte Vale, vale La rindilla de la muerte Ah, que todavía estás ahí Sí Vale, te digo lo que tienes que hacer ¿Vale? Es que no sabía que te ibas a pasar La primera Porque no es tan malo Ahí, empina A tope El tirito de gracia A tope, a tope, a tope A tope Sí, sí El problema no es este El problema es El problema es lo que viene ahora El problema eres tú De los parkour eres tú Sí Bueno El problema de los parkour eres tú, tío No me lo creo Como no, mi moto se queda Yo me voy Vaya El problema va a ser tu moto, eh Me parece Hombre, pues sí Sí, sí No, el problema es mi mando Como dices tú Creo que el mando Lo tengo mal, eh No, pues Hostia, te he dado un tirito De gracia Pues no No te creas Porque además Mira, me voy a comprar uno en directo ¿Cómo? Que me voy a comprar un mando en directo Quizás no es el mando En el momento, ¿no? Pues a lo mejor sí, Fargan Y te callas Solo queda uno en stock Añadir a la cesta Tramitar pedido Añadir a la cesta Me acabo de comprar Me cago en la cesta Me cago en... Me acabo de comprar un mando Mañana Os lo enseño No me tiemblo el pulso a la hora de comprar, eh Dato cuenta, ¿no? No, no, no Cuando te encanta gastar dinero Pero es el partner, tío La verdad Es el partner Te encanta gastar el dinero de los suscriptores La verdad Sí, sí El partner que ellos me donan, tío Me lo gasto en... En... Y mandos, tío Te encanta gastarte el par Y mientras yo aquí con un pobre Lamborghini Para que me quiero comprar Y tú gastártelo en mando ¿Te quieres comprar un qué? Cómprate un mando Anda, Fargan Si te compras un mando Se te quita el hipo, tío Me lo he comprado además de color rojo, tío Rojo que te cojo Buenísimo, tío A ver, espero que te ayude en los parkour, la verdad No, no Créeme que hace unos días ya Que no me está dando fallo el mando Pero hace unas dos semanas No paraba No paraba No me frenaba Si me llega a salir esto Que me ha ido a la finura directo Si me llega a salir eso Hubiera sido espectacular Hubiera sido buenísimo, tío De verdad ¿Qué pasa? Dame algo para ellos Várgame Bien Los niños del sótano Se ponen contentos Tenía el dinerito ahorrado Para comprarme un mando Eso ya lo dije Tenía el dinerito ahorrado Tenía el dinerito ahorrado Que le han dado a los suscriptores Claro Muy bien, Braster No pasa nada Tú puedes hacer con el dinero de los suscriptores Lo que quieras, tío Si no te estamos diciendo nada Ya lo sé, ya lo sé Si el dinero es mío, tío Vale, aquí está la meta Ahora El dinero es dinero, tío Fargan, aprende algo Anda El dinero es dinero, tío Braster, aquí está la meta, eh Qué buena ¿Cómo es la meta? ¿Cómo es la meta? Ilústrame No tengo ni idea O sea, hay que volar Y será meta en F, supongo No sé Hostia Hostia La estoy viendo allí al final ¿La ves? La veo Parece que hay una flecha Que explica el camino Es aquello, ¿no? Sí, sí, sí Sí La cuestión es por dónde hay que pasar Hostia Loco, loco, loco ¡No! No, tío No me lo puedo creer No Me choqué Me choqué Yo también me he chocado, tío Pues Yo he entrado a lo amarillo ¿Y qué pasa? Que Solo hay un hueco No sé si es que solo hay un hueco O qué Mira, sí Solo hay un hueco Me acabo de chocar con lo amarillo otra vez De golpe, tío Creo que es Fargan Por abajo Por Por arriba, ¿no? Por arriba, tío ¿Por arriba? Eh Por Por donde Por la puntita del quesito Aquí van unos estrellados Para que juntes ¿Seguro? Vamos Eh Seguro no Pero te lo voy a decir ahora ¡Hostia! He entrado He entrado muerto, tío ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya entrado muerto? ¿Por dónde es entonces? Eh Yo he entrado Por el medio Por el medio Pero si yo he entrado muerto O sea, yo al entrar He muerto No entiendo No entiendo nada No entendí No entendí nada ¿Tienes una oportunidad, Braster? Una y no más, Santo Tomás Me cago en la hostia Noo Por el medio Mira tu medio Hijo de perra ¿Por dónde era? Era por abajo, ¿verdad? No lo sé La verdad No sé ni por dónde he entrado Ojalá Es que yo tampoco, tío Es que yo tampoco sé Por dónde era Noo Te hizo Jordi un NF, tío No, el NF me lo has hecho tú Rata También es verdad Pero me ha gustado Jordi Me ha gustado Muy bien Jordi Ha estado muy bien Jordi Eso de no ver la meta La verdad es que No me ha molado La verdad Pero bueno Pero bueno De todas maneras Fargan Tú me debes dos NF Que yo te hice ayer Sí, sí, sí Te voy a dar un like Jordi Porque me cae Te voy a dar un like Jordi Sí, sí Me cae Te voy a dar un like por este NF a Braster ¿Qué se siente Braster? Cuando te haces el NF ¿Quieres saber lo que se siente? Hacía mucho ¿Quieres saber lo que se siente? Hacía mucho Pero lo que hacías, eh ¿Hacía bastante? Sí Porque te los hacías todos tú ¿Sí? Pero este te lo has hecho tú Sí, tío Pero bueno ¿Qué? Uno contra siete Pues no está mal, tío Cuando son difíciles Pues te los haces tú Claro Cuando son difíciles Dices, anda Porque bueno, bueno Y ya está ¿Qué chelita se pone Cuando lo hacen NF, eh? ¿Qué chelito, tío? ¿Qué rico, eh? ¿Qué chelita te pones, tío? ¿Qué tío?